El trío Belcanto, fundado en 2009 por Williams y Camilo Torres Flores, hijos de dos artistas populares de la ciudad de Cayambe, en 2010 lanzan su primera producción en CD, Sin Testigos, con un repertorio de boleros, valses, pasillos y pasacalles. Desde esa fecha, y gracias al cariño de la gente que los sigue y escucha, han seguido trabajando mucho, dando conciertos y presentaciones en grandes escenarios y en varias ciudades de nuestro país. En 2017 viajaron a Lima, Perú, en lo que ha sido su segunda salida internacional. En ese empeño de poder llegar a más lugares, han seguido cantando y deleitando al público con sus canciones. Recibimos con un fuerte aplauso al trío Belcanto. ¡Gracias! 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 De tu amor y del mío hablemos mal! ¡Si al cabo de la plaza vidas tan solo tendremos, tendremos que llorar! Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos hará reír Pero es inútil mi bien Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancarte una lágrima de amor Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos hará reír Pero es inútil mi bien Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancarte una lágrima de amor A continuación, el pasillo Olvidarte no he podido Del maestro Camilo Enrique Torres Muy buenas tardes En esta parte solo acatar que Este pasillo que lo vamos a interpretar Le pertenece al maestro Camilo Torres Que es nuestro padre Hacemos una presentación pública De este tema bonito Que está incluido también En nuestro siguiente trabajo Y que lo hacemos con todo cariño Para todos ustedes Que tristeza es el amor de Dios La naturaleza me ha quedado, tengo en el pecho un vacío, a quien tanto he amado, se llevó el corazón mío, a quien tanto he amado, se llevó el corazón mío. La naturaleza me ha quedado, tengo en el pecho un vacío, se llevó el corazón mío, a quien tanto he amado, se llevó el corazón mío. Quiera Dios que pronto llegue, o la muerte o el olvido, así podré resignarme, que dejarte no he podido. Así podré resignarme, que dejarte no he podido. Si por causa del destino, de mi vida se ha alejado. O tal vez fue un besatino, un momento mal logrado. Quiera Dios que pronto llegue, o la muerte o el olvido, así podré resignarme, que dejarte no he podido. Así podré resignarme, que dejarte no he podido. ¿Qué? 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 Señor, no he podido. Señor, no estoy conforme con mi suerte. Ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón, bastante fuerte, para que me hayas hecho desgraciado. No hay una razón, bastante fuerte, para que me hayas hecho desgraciado. No hay una razón, bastante fuerte, para que me hayas hecho desgraciado. Calmes mis penas Y no has querido Dime ¿Cómo has podido Revocar Tu sentencia En mi condena Revocar Tu sentencia En mi condena Casi nada Te debo No me queda Sino un amor Inmensamente triste Ya salvaré Mis cuentas Cuando pueda Devolverte La vida Que me diste Devolverte La vida Que me diste A continuación El pasillo Negra Mala Del maestro Sergio Mejía Nosotros venimos desde Cayambe Y el tema que vamos a interpretar Negra Mala es de un autor cayambello Lo hacemos con el cariño y el respeto Para los autores nacionales En especial a los de nuestra tierra Que son a los que más queremos Para usted Negra, linda Negra Mala Negra Mala Nada 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 Me ha quedado Desde el tiempo en que me amaste Cuando solo ser muy mía En mis brazos En mis brazos me curaste Ni siquiera tu recuerdo Viene ahora a consolarme Porque creo que se ha muerto Con el frío de estas tardes En que pienso que ella es vana Mi locura de esperarte Negra, linda Negra Mala Me parece que la brisa De estas noches invernales Se ha entrado muy adentro Y helado Mi alma y carne Y con ellas Tus recuerdos Porque no puedo Como antes Porque no puedo Como antes Cuando eran míos Tus besos Con loco a Juan Adorarte Y se me van tus recuerdos Sin que yo pueda atacarlos Negra, linda Negra Mala Me parece que la brisa De estas noches invernales Se ha entrado muy adentro Y helado Mi alma y carne Y con ellas Tus recuerdos Porque no puedo Como antes Porque no puedo Como antes En cuyos Tus besos Con loco a Juan Adorarte Y se me van tus recuerdos Y se me van tus recuerdos Sin que yo pueda atajarlos Negra, linda Negra Mala A continuación A continuación El mix de San Juanitos Bechtelonguita Y Chamisas Del maestro Manuel María Espín Y del maestro José Guerra Muchísimas gracias Muchísimas gracias El abrazo fuerte nuevamente Desde Cayambe Para ustedes Y nos despedimos Alegres Haciendo algo Para que nos acompañen Con las palmitas Esperamos que les haya gustado Este Los pasillos Que escogimos Esta tarde Para ustedes Y lo hacemos Cantando alegres Nos acompañan Con las palmitas Y con esto Nos despedimos El abrazo para ustedes Así 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 La soledad del patrón al corazón se iguala Desde aquel día en que mi guamita se fue huyendo ¿Para dónde marcharía? Es el honguita cuando volverás Ha pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Ha pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con su partida has dejado el corazón en muchos pedazos La rama de los sauces inclinaron hacia el nido ¿Para dónde marcharía? Es el honguita cuando volverás ¡Así! ¡Suscríbete al canal! Ha pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Ha pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con su partida has dejado el corazón en muchos pedazos La rama de los sauces inclinaron hacia el nido ¿Para dónde marcharía? Es el honguita cuando volverás ¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde estará la alegría? Es el honguita cuando volverás ¡Suscríbete al canal! 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 Por otro querer, no sé por qué, me dejaste así, tal vez será, por otro querer Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz Y con las palmitas, vamos las palmitas, eso No me case por amor, no me case por amor, no me case por amor, yo no sé por qué No me case por amor, no me case por amor, yo no sé por qué No sé por qué, me dejaste así, tal vez será, por otro querer No sé por qué, me dejaste así, tal vez será, por otro querer Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz ¡Y que viva Quinto! Agradecemos la valiosa presencia del trío Belcanto. Les despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.